Bueno, está grabando ya. Pues bienvenida Maite. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos este trocito de ti, lo que tú quieras compartir, por supuesto. Y nada, ya muchísimas gracias por tu valentía de hablar de tu proceso. ¿Quieres decir algo? Bueno, de mi proceso pues que yo me unía a este grupo porque el año pasado ya tuve una crisis, siempre había tenido problemas con mi madre, pero el año pasado tuve una crisis porque por una enfermedad de mi madre yo me desviví en atenderla todo lo máximo posible. Y vi que nada más culpabilizándome de todo me hacía sentir que todo era culpa mía, que todo lo hacía mal. Pero bueno, esto no puede ser. Yo ya había leído del trastorno narcisista y entonces empecé a mirar algunos vídeos y caí con los de tuyos, con los de Ana y entonces conecté muy bien porque dije, bueno, pero esta chica me entiende perfectamente. Es que digo, vamos, es lo que yo necesito y entonces pues me uní, pensé en unirme al grupo y pensé en unirme porque yo sí sabía la teoría y todo, pero me veía como sin fuerzas para hacerlo yo sola, para llevar un cambio yo sola porque volvía a caer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no me sentía capaz y yo digo, bueno, pues a lo mejor con otras personas encuentro un apoyo y me uní al grupo y la verdad que muy contenta de haberlo hecho. Qué bien. Me ha ido bastante bien. Qué bien. Entonces, bueno, pues tu situación inicial era esta, ¿no? No sé, bueno, pues... ¿Y qué te propusiste tú cuando empezaste este proceso? ¿Qué te propusiste tú conseguir? ¿Cuál era un poco tu objetivo? Pues me propuse encontrarme mejor porque yo me encontraba siempre mal, cada vez mal, peor, bueno, ya... Yo siempre he tenido los problemas con mi madre, pero bueno, ya me independicé o me casé y tal, y ahora menores, pero últimamente al serme en playa de mi madre me estaban cayendo todos sobre mí y dije yo, es que yo no puedo, yo sola esto. Entonces, a ver si encuentro un apoyo y una fuerza para salir de aquí porque me estoy hundiendo, me estoy deprimiendo, me estoy con mucha ansiedad y no puedo seguir. A ver si estas personas que me parece que entienden este problema, pues pueden ayudarme y fue así, sí. Qué bien, qué bien. Y mi reto era, pues, encontrarme mejor. Qué bien, qué bien. Y qué cambios has sido tú notando en este proceso, ¿no? En estos meses que hemos estado trabajando juntas. Pues los cambios que... El primer cambio que noté fue al cabo de unas sesiones que fui capaz de decir... Hasta aquí hemos llegado. Poner límites. Poner freno, porque en una situación a lo mejor que mi madre empezó a ser abusiva, claro, poner límites. Empezó a ser muy abusiva, a tratarme mal y dije, bueno, digo, no, no, yo como estás hoy no voy a hablar contigo, ¿eh? Digo, adiós. Cerré la puerta y me largué y luego pensé, digo, yo antes no era capaz de hacerlo porque yo antes, no sé, lo haría con otra persona, pero con mi madre no. ¿No te sentías valida para hacerlo? ¿Por qué no? Y largarme y no... Y me sentí como, bueno, aquí hay un cambio porque yo antes no lo podía haber hecho. Porque debido a las sesiones empecé a encontrar esta fuerza que necesitaba para empezar a poner límites. Eso es el primer cambio que noté. Y luego, pues, que me iba encontrando yo cada vez más fuerte para seguir en esa dirección también. Comprendiendo las emociones, que hicimos también bastante trabajo sobre las emociones, las fui emprendiendo y todas estas cosas. Bueno, al principio te voy a decir que sí, es un poquito cuesta porque hablamos de estos temas y te vienen muchos recuerdos de la infancia, te vienen recuerdos que no querías ni acuerdarte, pero es bueno sacarlos. Porque al final tienes que sacar toda esa basura. Claro, porque el verlos, ¿qué te ayudó? El verlos y atravesarlos, ¿para qué te sirvió? Pues me sirvió el curso, dices, las sesiones. Sí, cuando hacíamos este trabajo emocional, ¿te servía para procesar o para qué? Pues para captar esas emociones que tenía ahí escondidas que yo no quería sacar porque me dolía. Y tuve recuerdos que me costó trabajo asimilar, pero después poco a poco los fui asimilando y aceptando. Luego otro punto difícil también es aceptar, lo primero, que tu persona narcisista, tu madre en este caso, no va a cambiar nunca. Eso te cuesta trabajo, aceptarlo. Y ya cuando llegas a ese punto, luego dices, bueno, seguro, seguro que no va a cambiar. La que tengo que cambiar soy yo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que intentar que esta persona no me siga dañando. Y tengo que intentar, pues como sea, poner unos límites, un freno o irme o lo que sea. Pero esto no lo puedo seguir emitiendo. Y eso, pues mediante las sesiones y mediante el grupo, me ayuda muchísimo. La verdad que sí. Qué bien. Bueno, a mí a veces me da mucha alegría, Maite. Me da mucha alegría al ver esa fortaleza, como tú has ido también poniendo, ¿no? Enseguida ibas integrando. En cuanto entendías, lo ponías en marcha, ¿no? Y eso sí te doy la notabuena por esa capacidad de accionar lo que íbamos trabajando. Que eso es lo importante para que eso sea tu nuevo yo. Sí, la verdad es que me sorprendió a mí el poco tiempo que tardé en asimilarlo, como tú dices. Yo creo que ya llevaba yo el poco camino de que había leído, sabía, pero en la práctica no hacía nada. En la práctica no experimentaba ningún cambio. Los cambios los fui experimentando debido a las incisiones y a la fortaleza del grupo que nos apoyábamos. Porque veíamos que estábamos todos en la misma situación. Que os entendíais muy bien, ¿no? Bueno, pero que es esto. Tenemos que... La verdad es que sí. Sí, eso fue muy importante. Encontrarte, porque yo en realidad nunca había encontrado con nadie con este problema. Y encontrarte con otras personas que estén en la misma situación es increíble, ¿no? Sí, lo que más miedo da al principio, ¿no? Que es, uy, voy a hablar de esto con un grupo de gente que no conozco. Qué locura, ¿no? Un tema tan delicado y tan íntimo, ¿no? Y después veis que el grupo es el apoyo fenomenal y... Sí, pero tú también era normal esto y nos entendíamos perfectamente. Porque alguna contaba a uno su problema y decía, bueno, pues esto es que me suena a tú muchísimo. Esto lo conozco, pero vamos. Y entonces, pues nos entendemos más que perfectamente. Y luego tú también me inspirabas mucha confianza porque pues también eras muy empática con nosotros. Entonces, pues sí. Qué bien, qué bien. Me alegro, de verdad. Y yo también. Yo me alegro un montón. Pues, ¿cómo te sientes ahora en comparación a este momento inicial? ¿Cuál es la diferencia en cómo te sientes antes y después? Pues, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Pues me siento más... Como que llevo yo más las riendas. Antes estaba un poco que... Pasaba cualquier acontecimiento y ya me he desmolado un poco. Ya como que llevo yo más las riendas y que llevo yo más el control y tengo más fuerza. Y que no voy a dejarme caer en... Hombre, tengo que tener algún día que... Tengo alguna situación un poco... Pues, bueno. Pero no que dejarme caer como otras veces que me caía un poco en deprimida o con ansiedad. No sé que no voy a llegar o no quiero llegar a eso. Y me encuentro capacitada para ponerle el freno a eso, ¿sabes? Muy bien. Me encanta oír eso. Y en todo esto, ¿cómo...? Bueno, aquí tengo esto. ¿Cómo describirías mi estilo, no? ¿Te resultó útil el cómo yo llevo las sesiones, el cómo yo lo he trabajado? ¿Qué es lo que más te gustó en ese sentido? ¿O lo que más te sirvió? Me gustó que me sentía cómoda siempre. Sí, que me sentía cómoda porque en cualquier momento tú hablabas cuando te venía bien, cuando no te venía bien. Me sentía como a gusto, como si estuviera con personas que conociera de toda la vida. Y contigo igual porque sabía que me ibas a entender y tu estilo natural y que íbamos viendo el problema y luego analizando las situaciones, cómo poner límites, cómo entendernos poco a poco y luego con ciertos ejercicios que íbamos haciendo que nos iban ayudando también a reconocer cosas que nosotros mismos no habíamos caído. Pero yo me he sentido bastante cómoda contigo, la verdad es que es muy bien. Me dio, cuando te vi en los vídeos me pareció como que conecté contigo y es que luego fue así. En el grupo pues igual, conectaba perfectamente. O sea que sí, me he encontrado siempre muy cómoda. Qué bien. ¿Y qué le dirías a alguien que esté considerando trabajar conmigo o participar en el próximo grupo, en el próximo programa grupal que empieza ahora? Pues que este problema lo hemos llevado todos desde que hemos nacido prácticamente toda la vida y es muy difícil romperlo y es muy difícil llevarlo a cabo. Cuando una persona sola te encuentras con muchas dificultades, entonces una persona que conoce bien el tema, que ya tienes bastante experiencia, sobre todo también que lo ha vivido perfectamente, como en tu caso. Y que te va a ayudar seguro porque vas a encontrar todas las ayudas en las dificultades que tiene para ir mejorando. Y yo le aconsejaría que probaran porque si prueban se van a dar cuenta que poco a poco se van sintiendo más fuertes y van mejorando y poniendo límites a unas situaciones que nos hacen bastante daño y nos perjudican en muchos aspectos de la vida. Entonces es muy importante atajarlas y les recomendaría que se unieran al grupo si tienen este problema. Qué bien, pues muchas gracias. Y ya para terminar, ¿hay algo más que quieras añadir o que te gustaría compartir de tu experiencia trabajando juntas en estos meses? Sí, hemos trabajado juntos y bueno, pues yo les diría que sí, que bueno, a las personas que lo estén dudando, que con Ana, bueno, Ana no es una, digamos, una charlatana, tiene, bueno, es muy buena comunicadora, pero no es una, vende crece pelos, ni... Te quiero decir que no es persona que te sale contando historias que luego son mentiras, es hablar, pues eso, un tema que tú conoces muy bien, que te has preparado para ello y que sabes cómo ayudar porque la prueba es que en el grupo en poco tiempo hemos mejorado todos prácticamente en muy poco tiempo. Bueno, a mí me sorprende el poco tiempo que hemos tardado en ver los resultados positivos. Yo siempre me sorprendo de los clientes tan buenos que tengo. Pues cada persona tiene una situación determinada. Un punto de partida diferente, la verdad es que sí. Pero bueno. Jorimaita, pues muchísimas gracias por tus palabras. Claro, cada persona tiene una situación. Y muchísimas gracias por compartir. Bueno, pues yo, mi consejo es animar a la gente que esté dudando, que pruebe, porque es muy importante encontrarse dueño de ti mismo, de tu autoestima, de tu bienestar en cuanto a una salud interna. Es muy importante y que con estos grupos, pues yo creo que se van a beneficiar la mayoría de las personas, vamos, creo, que tengan este problema. Muy bien. O sea, bueno, pues eso es lo que quería comunicar por si a alguien le puede interesar. Claro que sí, claro que le va a interesar. Pues te doy las gracias y nada, pues a seguir así de... Bueno, pues Ana, ya seguiremos en contacto y bueno, un beso y muchos saludos. Adiós, guapa. Adiós. Hasta luego.